Estoy bien. Adiós. Me gustaría que todo volviera a ser igual que antes. Pero el padre Miguel dice que nada puede volver a ser como antes. Hoy en la tarde estuvo aquí el padre Tomás. Dice que los muchachos nos mandan saludar y que no me desespere. Que dentro de una semana nos vamos de una de sus casas. El pepín lloró porque ya no me va a ver. Y también dijo que quisiera que todo fuera como antes. El padre Tomás dijo que eso sería como no existir. Y se echó un rollo sobre estar y no estar en el mismo lugar que no entendí nada. Yo solo quisiera que ya nos fuéramos. No debo tener miedo ahora que ya no nos cuida la policía. Dijeron que ya no podían seguir ahí. Pero lo bueno es que yo tengo la pistola de rodol. Te voy a matar porque tú eres el malo. ¡Luisa! 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 ¡Luisa!